Chinia Murillo Sivaja. Ahora que hablaban de animales que llevan droga, aquí en Costa Rica, hace pocos años descubrieron una paloma que llevaba pequeñas cantidades a una cárcel. La bautizaron la narcopaloma. Celia Bañuelos Lomelín. Tiene 87 años y vive en San Pedro de los Pinos. Jamás he oído que Héctor hable algo de su papá. Siempre menciona a su mamá y a sus hermanos, pero a su papá, ¿no? ¿Quién fue y qué fue de él? No lo conocí. Se casó con mi mamá, me tuvieron a mí. Existen los papeles correspondientes, pero voló y nunca más me enteré de su destino. Y yo creo que a él exactamente le pasó lo mismo conmigo. Adrián Camacho Romero, 78 años, de viaducto a piedad. Héctor, ¿has tenido remordimiento con las personas que has ofendido, que ya se hayan muerto y que ya no están en el programa? Pero no, no en ese terreno. A mi familia sí, a todos los que he ido perdiendo y que no les puse toda la atención que debiera. Pero eso pasa siempre. Hubieras dado un poquito más a quienes te rodean, siendo parte de tu familia. Y lo descuidas por tantas cosas que hay que hacer en la vida. Pero en el programa no. Me dijo dos años que no lo sé. Ni me arrepiento, ni creo que haya excedido rencor, envidia o mala voluntad en cuanto a dificultades que hayamos tenido. Carlos Tamagotchi González No va a cantar, pero oiga que reyintas. Tango No va a cantar, pero no va a cantar. No va a cantar, pero no va a cantar. No va a cantar. Música 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 ¿Por qué? No, sí, fíjate que Yo siento como que no fue muy popular allá de ese lado Era más popular la guitarra Y el bandoneo, que era el que lo acompañaba también Y sí, sus grupos son así, con guitarras ¿Será porque tiene más sonoridad? Pues sí, le da más son dura al tango Sí, el requinto a veces es muy chillón Y yo creo que para el motivo del dramatismo que tiene que tener el tango No creo que se acomode mucho, ¿no? Permítame Sandra Portilla Uriangato, respondiste muy bien a Héctor Él siempre te humilla y tú le hablaste con respeto Cada quien da a los demás lo que lleva adentro Qué pedradota me lanzó Cecilia Gómez Arguello, de 55 años, NKT Héctor, yo lo felicito Porque lo oigo desde que era una niña En el risámetro, en el cochinito, con Mr. Kelly Entre otros Y sé que si ahora es tan profesional es porque ha pasado por todas las etapas Así que no solo Héctor me ha acompañado en mi crecimiento Yo también lo he visto crecer profesionalmente De Tlalpan, señora Marcelina Ruiz Cordero, de 70 años Amanecí, adiós, gracias Y creo que estoy perdiendo el oído Escuché que Ramiro Guzmán dijo que Héctor nació en 1933 Y no puedo creerlo Hace varios años Héctor dijo que ya pasaba de los 80 A mí no me lo parece Yo creo que Héctor tiene más edad y que también ha sido muy mujeriego Lo segundo sí De lo primero no le puedo garantizar Lucia Flores ¿Qué les parece? Hoy, 12 de marzo del 2017 Programa memorable Don Héctor decidió contestar ciertas preguntas con franqueza Desde que estaba en el vientre de mi madre No lo había escuchado así Israel Silva No ames el sueño Para que no empobrezcas Abre tus ojos Y saciarás de pan Don Héctor Es basto en proveer para los suyos Felicidades Dios le ama Gracias Félix Flores Castañeda 52 años De Álvaro Obregón Héctor ¿Qué frase le gustaría que estuviera escrita en su lápida? No, no, no Mejor que no haya lápida Que me conviertan en humo y ceniza Que te conviertan en humo y ceniza Y que cuando te lance no sé dónde Que digan vivió simplemente Cristina Vázquez Monroy de Iztapalapa, 50 años Qué extraño programa el de hoy Por primera vez Se trata solo de Héctor Hasta miedo me da ¿No será el último programa? Ay, qué pantalista Angélica Álvarez García 78 años De la colonia Álamos No tengo el gusto de conocer a Héctor En persona Pero no le creo que sea del 33 Porque yo lo oía Cuando era una niña pequeña En el cochinito Y otros programas Y no puede ser Que solo sea 5 años más grande Que yo ¿Cuántos tiene ella? 7, 8 Lo que pasa es que nos confundimos Pasa el tiempo y luego Creemos Equivocadamente En un cálculo Que más bien llega No de hacer cuentas Sino de emotividad Así como tenemos un Son track que dicen De nuestra vida Hay quien escoge una voz Y dice esa voz ¿Cuántos no te dicen? Mi papá hablaba igual Mi hermano tenía su voz Es cierto Te han oído toda la vida Y te adoptaron como de su familia Y la mente Nos engaña Javier Hernández De 51 años En Ecatepec Los felicito por el programa A Héctor lo escucho Casi desde que era un niño Hoy en especial El programa me gustó mucho Ya que Héctor Nos ha compartido Cosas personales A todos nosotros Que teníamos curiosidad De saber Lourdes Serrano Hernández En Etzahualcóyotl 60 años Tuve que sacar La calculadora Para obtener La edad de Héctor Y me sorprendió Y más estoy con el ojo cuadrado Porque hoy Ha querido contestar Lo que en años se negó Héctor Mi padre Enrique Serrano Murió hace 30 años Así que tú eres Ese representante A quien respeto Gracias a la 10.30 De AM Por su amabilidad Al tener Una personalidad Como tú Ahora entiendo El trato duro Que le diste A la doctoradora A Tomás Mojarro A Adelita Al Chilaquil A todos Pero Héctor Tus manos Tus bigotes Me recuerdan A mi padre Quisiera Que él estuviera conmigo Pero con solo oírte Héctor Me conformo No entendí Lo del trato duro Pero no te habían puesto atención Ya alguna vez habías dicho La edad Aquí sentado Quiero felicitar a Héctor Por ser una persona Excelente Comentarles una anécdota Trabajaba en la tesorería Del Distrito Federal Yo tendría unos 17 años Y el jefe No nos permitía Escuchar la radio Por lo que mis compañeras Éramos unas 10 Nos poníamos audífonos Para poder escucharte Héctor A Gerardo Canseco A Emma Godoy Todas aprendimos muchísimo En una ocasión Una señora nos vio Con los audífonos Y dijo Ay pobrecitas Tan jovencitas Y todas bien sorditas Carlos Salgado Rosales 72 años De Tampico, Tamaulipas Héctor De todos los lugares En los que has trabajado ¿Cuál ha sido El que más te ha gustado? Todos Todos Toda mi vida Dedicada al micrófono Y en todas partes He encontrado La manera La manera de utilizarlo Maeva Villanueva Tirado De Azcapotzalco 66 años Tengo muchos Recuerdos bonitos Yo Lo escuchaba Desde que tenía Cuatro años En Jerecuaro Guanajuato Cerquitas de Acámbaro Lo escuchaba Uy Desde que estaba En la hora De los aficionados Felicito Al programa De Héctor Y el de las chicas De Club Nocturno En Azcapotzalco 83 años Yolanda Marín Icano Bravo Héctor Por tus respuestas Tan transparentes Reales Y directas Y mi pregunta es ¿Podrá el señor Héctor Invitarme A algún paseo Que realice Próximamente? Pues se terminaron Esas excursiones Bueno Estábamos pensando En revivirlas Pero hemos tropezado Con dificultades Le avisaremos Si es posible María Elena Lira Linor 73 años De Iztapalapa Tenemos tres edades La que decimos La que aparentamos Y la verdadera Y en Héctor Es muy marcada Esta diferencia Él siempre bromea Diciendo Que tiene más De 100 años Hoy dijo La verdadera Y definitivamente No aparenta Ninguna De las dos anteriores La vida Lo ha tratado bien Y las mujeres